Sí, ya sé que están pensando muchos de ustedes, ahí va Jorge Moreno otra vez a contar su amarga experiencia con Carlos Trejo Pero ni modo, ustedes querían chisme y aquí se los voy a platicar Para los que no se han enterado, hoy van a saber la realidad de por qué he contado tantas veces este tipo de cosas Que ya la verdad yo ya mejor me río Y para los que ya lo han escuchado una, dos o diez veces, hoy les voy a platicar cosas nuevas que de pronto fui recordando y ya no tenía yo en cuenta Y ahora que lo veo nunca lo he platicado Voy a tratar de ser lo más breve posible, cuál es el chisme con Carlos Trejo Ustedes saben, bueno, en los últimos años este señor es un charlatán de primera que le han comprobado un sinnúmero de fraudes, de casos falsos Gente que ha dicho que murió poseída en su libro y aparecen vivitos y coleando, etcétera, etcétera No vamos a hablar en más detalles de eso Vamos por partes, la fotografía que subí hace unos momentos en mi Facebook fue tomada en el año 2004 En ese entonces el señor Carlos Trejo estaba en su apogeo, llenaba todos los teatros a donde se presentara Y en ese entonces, en el 2004, llegó a Mérida, yo colaboraba en el programa de radio La Hora Macabra Y obviamente como parte de la promoción de sus conferencias que daría, acudió ahí al programa Él, al saber que yo era investigador paranormal, que tenía la revista Misterios, obviamente lo entrevisté para publicar en la revista Me pidió amablemente, eso sí, él era muy amable que lo llevara a hacer algunas investigaciones Fuimos a un par de lugares, él les repito, muy amable, muy accesible Se presentó en el Teatro Mérida, bueno, al que antes era el Teatro Mérida, ahora es el Teatro Armando Manzanero Llenó el lugar, las dos funciones, y qué fue lo que ocurrió Se fue todo, repito, muy amable, nos tomamos la foto del recuerdo Esa foto que ustedes vieron, la tomamos afuera de, o sea, bueno, en lo que son los camerinos Ahí, él me permitió pasar a los camerinos, me trató como si fuera parte de su staff Estuve andando con ellos en algunas investigaciones, les repito, a donde lo llevamos Y todo muy bien, ahí otras bambalinas, estoy viendo las funciones Y transcurre un año, llega el año 2005 Nuevamente él regresa a Mérida ya para darnos dos, sino cuatro funciones en este teatro Que es el más grande de acá de Mérida, creo que cabían, caben mil doscientas personas Él hizo dos funciones miércoles y jueves, dos funciones por día, imagínense, cuatro llenos totales Cuando él llega, estaba en su apogeo el caso del alien del fraccionamiento del parque Que Jaime Maussan días antes había presentado en el entonces famoso programa Otro rollo con Adal Ramones y Jordi Rosado En ese entonces, Maussan había dicho que era real El caso ya tenía seis meses de antigüedad, no era algo nuevo Yo ya había publicado en la revista Misterios que era un caso falso Pero obviamente la revista circulaba solamente en Yucatán Solamente en Yucatán se sabía que todo fue una broma de esos chavos Algo sencillo, pero ya Maussan a nivel nacional e internacional Ya había hasta vendido el video a empresas de Japón A televisores de Japón como acostumbraba El caso es que Terejo anuncia en otro rollo que iba a desenmascarar el caso Él llega a Mérida, pero resulta que cuando inocentemente va a entrevistar a estos jovencitos Ellos no le dan ninguna entrevista porque sabían que iba a desmentir el caso Ellos pues ya no les convenía Él se acuerda que se llevaba conmigo Me contacta a través de uno de sus colaboradores Le explico que este caso fue falso Él estuvo creo que cuatro días en ese entonces en Yucatán Para las conferencias y desde que llegó antes El caso es que le explico, le muestro cómo se hizo la farsa Le di mis grabaciones, las entrevistas con estos muchachitos Todo, todo el caso, ¿no? Fue a mis oficinas donde está actualmente el Museo Paranormal de Yucatán Aquí en la colonia de Sarmiento de Mérida En ese entonces eran solamente las oficinas de la revista Misterios El museo no existía Grabó, me entrevistó Ahí estuvimos andando en moto Imagínense, yo en ese entonces yo nunca había andado en moto Él me trajo la famosa Homer La camioneta Homer y aparte la motocicleta Harley Davidson Y pues imagínense, todo mundo alucinado viendo Porque él andaba con su motocicleta Yo atrás con él y la Homer siguiéndolo, ¿no? Y era la sensación en todo Mérida El caso que presenta el caso el martes siguiente en otro rollo Y para mi gran sorpresa No solamente no puso entrevistas conmigo Ni me dio mis créditos Las tomas que le di, las entrevistas Él tapó mi logotipo Yo tenía mis videos porque daba conferencias El logotipo de la revista Misterios Los tapó, puso el logotipo de los cazafantasmas De su agrupación Y en todo momento con Adel Ramones Decía, yo entrevisté a los muchachitos Yo hice la investigación Yo hice esto, o sea, el yo-yo le decían prácticamente Y ante la frustración mía, de mis colaboradores Que no podíamos creer la forma tan burda Como nos había plagiado esta investigación Digo, nosotros de buena fe le entregamos el material Sin cobrarle un peso Porque muchos luego me decían Ay, les hubieras cobrado Ay, no le hubieras dado nada Pero digo, en ese entonces él era muy famoso Muy sencillo, muy accesible Eso sí, como les repito Nunca tuve ninguna queja de él En cuanto a humildad A diferencia del otro señor Jaime Que él es déspota y prepotente Desde ese entonces Pero eso ya es otro tema El caso es que Nos trató muy bien Carlos Trejo Ocurre esto Y la verdad yo me frustré muchísimo O sea, él Digo, no existían ni las redes sociales Estamos hablando del año 2005 ¿Cómo te quejabas en ese entonces, no? Transcurre el tiempo Ya lo tomé como una amarga experiencia Les repito, ahorita ya me da risa prácticamente Platicarlo Y con el paso de los años Pues yo seguí picando piedra Dedicándome a la investigación paranormal Y pasó lo que nunca me imaginé Porque un colaborador En ese entonces me dijo No te preocupes Jorge Ahorita él está en su apogeo Está en su fama Algún día Algún día tú vas a ser famoso Y tú vas a demostrar Que él es el farsante ¿No? Y como dicen por ahí Las cosas caen por su propio peso Yo lo vi La verdad muy lejano Y hace cuatro o cinco años Cuando me invitaron al expoterror En el centro de convenciones Siglo XXI En Mérida Pues hacen los carteles Con los expositores Los ponentes Los que iban a dar conferencias Y pues para mi sorpresa Pues cuando hacen el póster Ahí me ponen arriba Y ahí abajo Carlos Trejo Porque los habían invitado A pesar que tenían la mala fama Habían invitado a Carlos Trejo Y uno de mis compañeros Me dice Ahí está Pues sin querer Se cumplió tu sueño Vas a compartir escenario Con Carlos Trejo Y tú vas a estar allá Adelante Y lo que creo que muchos No saben Y no he platicado Porque en su momento Dije No pues ya para ¿Para qué? Es que cuando llegué Al centro de convenciones Hubo un momento Pero ni mandado a hacer Porque se topó frente a mí O sea yo estaba llegando Estaba Teníamos un stand También del Museo Paranormal Y en lo que yo llegaba Al stand Porque horas después Se iba a hacer mi conferencia Él estaba viniendo De frente a mí Con cuatro o cinco De sus motociclistas O gente que anda con ellos Me vio con cara De pocos amigos Él evidentemente sabe Que con el paso de los años Yo estuve dando a conocer Que él me estafó Etcétera Y pues vaya Me vio con cara De pocos amigos Y curiosamente Cuando termina mi conferencia Él seguía allá Su stand Tío No creo que los organizadores Lo hayan hecho a propósito Pero su stand Para firmas Estuvo casi en frente del mío Y cuando Gracias a toda la gente Pues terminó el evento Y hacía la gente cola Para que yo les firme Sus revistas Posters Etcétera Él estaba enfrente Y de pronto ¿Cómo son las azales del destino? Porque yo creo que Cuando alguien te está observando Te está viendo fijamente Como que tú lo percibes Y como que sientes la mirada De vir a saber En ese momento Yo estaba firmando Viro a ver Y el hijo Y el hijo de la fregada Estaba ¿Qué será? A 15 metros de mí Viéndome Con cara de pocos amigos Yo no sé Qué estaría pensando A lo mejor Habrá dicho Y este güey Que era un don nadie Cuando lo conocía Ahora ya es famoso O algo así No sé qué Estaría pensando Pero pues bueno Una prueba más De que el karma Existe Y vaya Vaya situación Porque hoy Créanme Bueno en ese entonces En el 2004 Yo soñaba Quería ser como él O sea Investigador a nivel nacional Famoso Con casos Investigando por todos lados Pero vaya Las vueltas Que da la vida ¿No? Porque ahora Él es el charlatán Número uno De México Y pues yo creo que Nadie Nadie En sus cinco sentidos Quisiera ser como él Hoy en día ¿No? Y yo pues como le repito Picando piedra Poco a poco Pero ahí sigo aquí En el medio Y él Él pues con esa Esa fama que tiene Y hace poco me preguntaban Oye Jorge Y si te pidiera perdón Carlos Trejo Y si se disculpara Por lo que hizo Bueno en primer lugar Obviamente no lo va a hacer Él digo Peores cosas ha hecho Yo supongo Y dudo mucho Que hoy De la nada Diga Ah sí Jorge Moreno Te perdono O algo así Pero pues créanme que yo Ahora ya Me río Digo lo veo Como una experiencia Que a veces Nos tienen que pasar Cosas negativas Para ir aprendiendo Ir creciendo Digo si el día de mañana Yo me lo topara Y él me hablara conmigo Se disculpara o algo Yo con todo gusto Lo aceptaría ¿No? Tampoco es que tú digas Ah lo odio Con todo mi corazón Y nunca más Lo voy a volver a hablar ¿No? Pero pues esas son las situaciones Ya no volvió a regresar Al expoterror Ya no lo invitaron Hubieron muchas quejas De la gente Que decía ¿Por qué invitan a este charlatán Aquí a estos eventos? ¿No? Pero lo que son las cosas ¿No? Ahora porque es famoso este señor Por pelearse con Alfredo Adame Por los escándalos Por haber dicho Que es el primer mexicano Que fue el primer mexicano En meterse al Titanic A conocer el Titanic Ajá está bien ¿No? Entonces Pues él que sigue siendo famoso Por eso Por ser golpeador De mujeres Y muchas otras cosas más Pues esa es la situación Esa es la situación Con nuestro amigo Carlos Trejo Por eso subí la foto Oye que estaba buscando Mis archivos Buscando unas fotografías La vi se me hizo curiosa Y ahí la subí Solamente como recuerdo Así que pues Esa es la situación De Carlos Trejo Algunos seguramente Ya lo conocen Ya sabían esta historia Ya la habían escuchado Pero bueno Ahí tienen Ahí tienen el chisme Y ya sabían esta historia Y ya sabían esta historia